¿Qué es la crisis maderera que vuelve a acentuarse en nuestra localidad? Tenemos que hablar de la crisis maderera que vuelve a acentuarse en nuestra localidad. Algunos establecimientos madereros por el momento decidieron restringir la carga horaria del personal. ¿Por qué razón? Básicamente porque no están comercializando sus productos. Otras empresas que, por ejemplo, trabajan en forma conjunta para generar mano de obra con cooperativas de trabajo, rescindieron este contrato. Por lo tanto, los empleados afectados a la cooperativa están sin trabajar. Le consultamos al secretario adjunto del PSOE, Domingo Paiva, acerca de este tema. Sí, así es. Lamentablemente estamos nuevamente en una situación complicada. Si bien es cierto, por ahí en esta reducción que plantean y que llevan a la práctica los empresarios, manifiesta que es una suerte de prevención, digamos, por la fuente de trabajo. Nosotros estamos en una reunión permanente justamente sobre este tema. En el día de ayer estuvimos en El Dorado con las cámaras empresarias, con empresarios de distintas ramas, para justamente conocer en el fondo la situación y la cuestión que está llevando a que los compañeros trabajadores tengan menos horas de trabajo hoy. Si bien la reducción no es muy drástica todavía, sabemos que un día de trabajo perdido por un trabajador es mucho, más en la situación en que estamos. También estamos discutiendo hoy la paritaria, que no estamos pudiendo resolver justamente por toda esta situación. Así que lo que estamos haciendo, nos reunimos el día de ayer y lo que definimos por ahora es solicitar una audiencia, ¿cierto?, con la autoridad provincial, con el gobernador, con su equipo, porque los empresarios creen que hay medidas que puedan, ellos entienden que pueden resolver algunas cuestiones para que se puedan recuperar nuevamente las horas normales y habituales. ¿Hubo despidos en una gran cantidad de empleados en una empresa en Monte Carlo? No, empresas empadronadas que tenemos nosotros registradas, no tenemos ningún despido masivo. Repito, lo que estamos hablando es que hay sí reducción de jornada. Sabemos, por una cuestión así, información extra, digamos, de que sí hay otras que se dedican, que seguramente de forma clandestina, que están haciendo las competencias desleales, que contra eso seguimos trabajando tanto la Cámara Empresaria como el sindicato, a lo efecto de que se dejen de perjudicar, ¿no es cierto?, a lo que están registrados. Pero nosotros en el sindicato no tenemos despido masivo. Ya venimos sufriendo, los trabajadores de hace mucho tiempo, de un manoseo, ¿no es cierto?, en cuanto a la interpretación, aplicación y prestación de los servicios de la ART, ¿no es cierto? La ley de riesgo del trabajo es muy compleja, tienen sus puntos vacíos. Para que un compañero tenga una junta médica, o para que le salga un turno para una junta médica, tiene que esperar como 6, 7, 8 meses, porque solamente en Posada existe la superintendencia, tiene una delegación para la junta médica. No existe en el interior de la provincia. Pedimos que esto se desregule, que en la zona Alto Paraná exista una delegación de junta médica para ir superando justamente esto y acelerar, digamos, el resultado de la dolencia de un trabajador. Si un trabajador, conforme a su antigüedad, tiene una dolencia continua, la empresa y la ART únicamente le abona durante 6 meses o un año, como máximo, el certificado médico, o sea, el reposo médico, como decimos vulgarmente. Si un trabajador tiene solamente 6 meses de certificado médico y el turno le sale para una junta médica, a los 8 meses queda 2 meses y más sin ningún tipo de ingreso dinerario. Y eso es lo grave y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Es por eso que estamos pidiendo esta modificación y esta creación de una delegación de junta médica en la zona Alto Paraná.